Muy buenas a todos chavales, hoy estamos en un nuevo video, esta es la segunda parte del evento de O2, lamentablemente quede en la que es mi final, así que bueno chavales, no me voy a enrollar más, fuera de coñas, esto es nuevo del Ark, me voy, me lo voy a perder, me lo voy a perder, me lo voy a perder, espera un momento, a luchar, cuando digáis. Dale, dale, de una. ¡Venga ya! Imposible. ¿Imposible o qué? ¿Dónde vas, tío? Tal cual, tío, ¿a dónde van, tío? No veo. Ahí van, ahí van, ahí van. ¡Ahí van! ¡Vamos, matador! Vamos, el del boss. El del boss contra el matador. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Hagan sus apuestas. ¡Vamos, matador! ¡Vamos, matador! ¡Matador! ¡Vamos! Sí, como Kiba, como Kiba. ¡Vamos! ¡Vamos Matador! ¡Destrona el campeón de la liga! ¡Vamos! ¡Mátador! 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 ¡Se va al Calde! ¡Le van a destronar! ¡Le van a destronar al Calde! ¡No puede ser! ¡Mátador! 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 ¡Está cagado! ¡El Elbos ha salido tonto! ¡Tonto! ¡Le gustan mucho los porros! ¡Adiós! ¿El Elbos eh? ¡Vamos! 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 ¡Se ha vuelto el campeón de la liga, chaval! ¡Mil moneditas extra de oro! ¡En el próximo evento! ¡Voy a ganar yo, chavales! ¡Vamos ahí, mi matador! ¡Mátador! 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 Tienes que coger los 1000 de oro, eh, por ganar al boss, ¿me escuchas o qué? Aquí, aquí, que por ganar al boss, pues 1000 de oro extra. Pues, al final, chavales, me parece a mí que no hemos comprado nada, eh. Increíble. En esa, en esa. Vale, ahí, claro. Bueno, chao. Bueno, gente, me voy al casino, al vicio. Ahí, 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 a seguir bajando. Cómo te gusta, cómo te gusta. Bueno, chavales, me voy, eh. Me voy a hacer cosas. Bueno, pues me voy a tener que poner las pilas, chavales, voy a tener que empezar a comprar, a ir más de seguido al casino, pillar más drops. Joder. Bueno, tampoco hemos quedado mal. He quedado segundo en el evento. No está nada mal. 250 monedas. No está nada mal. Veremos a ver cuál es el próximo evento de la semana. A mí me gustaría que fuera algo más épico, algo en plan rexes, no sé. Algo épico, la verdad. Me daría un combate épico. Bueno, no. No. Cómo, no. Tenía que haber un carno. Maz. Perfecto. Tenía que ponerme el traje de la derrota, del pollo. Pero bueno. No pasa nada Kipin ha luchado Muy bien Ha dado muy buen combate También voy a tener que ir a por Silex Y todas las cosas que me he quedado ya sin Silex Sin pólvora Va a tocar un día de estos farmear Fuera de cámaras Y a ver si empiezo a subir ya de nivel Y a matar alfas con el Chibi Para llegar lo antes posible A nivel 100 y desbloquear las torretas Heavis Pero bueno Aún me va a quedar bastante Ya que soy un 86 o así creo que soy Ahora no Y a otro rojo Va a ir a por eso He de dar algo Algo dará Al final el Galvarex me lo han quitado Todo Que tampoco quería ir con mucho dinero Tampoco que pretendía pagar mucho Que ya veis lo que Como podéis ver He ido con 20k Dinero He ido hasta con menos Que he ido al mercado antes Tío Que dices tío Se me va justo tío Que mal tío Que mal de verdad Lo único Lo único bueno Pues que vendía los dos rifos He sacado Más de lo que Porque yo pagué mil En verdad por ellos He sacado 7k por uno Y 5k por el otro O sea No ha estado nada mal Ha estado muy muy bien La verdad La subasta Y el evento dos Ha sido muy divertido También Me hubiera gustado saber Que tal me hubiera ido Con un dodo Con 8 mutaciones Sabida Me hubiera gustado saber Pero bueno Al final como os he dicho Me lo he cargado He sacado A entrenarlo Porque digo Lo he sacado hoy Justamente lo había sacado hoy Y mi intención era Pues Entrenarlo Porque en No me iba a dar tiempo A que estuviera niveles Y todo eso Así que bueno Me he quedado Con el que ya tenía En plan Elegido Que le había ya puesto el nombre Como os he dicho Se llamaba Kimping Pero bueno No pasa nada El próximo evento A ver si Estoy Que he estado centrado O sea He estado criando Y todo A tope tío No he parado de criar Este Helios Me viene muy bien Ya que tiene Mutación de estamina Este si que no lo iba a perder No lo iba a vender Tengo mutación de estamina Increíble No es muy largo el vídeo Así que bueno Lo voy a cortar por aquí Chavales Ya sabéis Darle un like Suscribiros Para más contenido Y bueno Esta es la segunda parte Hemos visto la final Me hubiera gustado Que El del boss Hubiera Más Más pelea No No actúa Como debía Pero bueno Así que nada Chavales Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chavales 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 Gracias.